bueno tías family bienvenidos a un episodio más de esto que es de 10 a 1000 en córtex hoy el euro dólar pagando un 50 por ciento así que no está muy llamativo por así decirlo vamos a buscar otra divisa vamos a ver si el mercado real si encontramos algo que esté bueno aquí no 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 aquí mercados reales está pagando muy poco hoy puede ser una estrategia ustedes saben de córtex vamos a buscar algo o tc vamos a ver aquí el dólar contra el peso mexicano vamos a ver esto obviamente la mayor fuerza va a ser alcista aquí si podemos poner el mercado o tc podemos poner los minutos o segundos incluso de expiración vamos a trabajar le a poco tiempo o vamos a trabajar a un minuto igual vamos a trabajar a un minuto pero un minuto redondo vamos a ver aquí vamos a ver esta parte si me abre un poquito el canal aquí abajo vamos a tomar una venta pero la fuerza es alcista aquí en su mayor parte así que vamos a esperar un pequeño retroceso y nos vamos vamos a ver aquí estamos en venta pagando 93% esto es el no tc obviamente esto significa que va a haber mucha volatilidad sea movimiento rápido aquí estamos tomando un pequeño retroceso en esta parte pero como les decía la mayor fuerza es alcista las verdes las velas verdes tienen más fuerza aquí nos quedan 32 segundos de expiración 32 segundos de expiración vamos a ver si es suficiente para que para que nos dé la operativa en positivo sea a nuestro favor y aquí vamos a ver este la vela que decide quedan 10 bueno si ahora 10 segundos de expiración vamos a ver si es suficiente para que sea positiva vamos a ver aquí 2 1 primera positiva ok ahí tenemos ya la primera positiva en este par que es el dólar que es el dólar contra el peso mexicano a ver aquí si vamos a a ver en esta parte aquí que podemos hacer en este punto aquí que hizo esta devolución es porque anteriormente aquí atrás había respetado esa zona y es una zona fuerte pero las velas verdes tienen más fuerza o sea vienen con más fuerza hacia arriba ok vamos a tomar otro retroceso vamos a ver si el tiempo nos da aquí en este caso vamos a ver si nos si nos rompe hacia arriba si nos da el tiempo por lo menos que busque la mitad de esta vela anterior con eso estamos bien con que busque la mitad de esta vela ahí con que busque la mitad de esa vela con eso nos conformamos tenemos 36 segundos de expiración vamos a ver si es suficiente el tiempo así que vamos vamos a ver qué tal ahí está buscó más de la mitad eso está bien pero como el mercado es volátil en este punto puede ser que puede devolver rápido así que no podemos cantar victoria hasta que no llegue al final del tiempo de expiración ok movimientos rápidos hacia abajo muy bien mantente ahí ya 2 1 y segunda positiva ok estamos bien ahí vamos a dejar vamos a dejar vamos a dejar ya que esta vela desarrolle a ver qué pasa vamos a ver vamos a ver aquí qué pasa ahí ya está haciendo una mecha abajo está haciendo estaba formando un doggy ahí por así decirlo por ahí no hay decisión y está muy cerca del centro ustedes saben como les digo cuando está cerca del centro no es bueno operar entonces aquí que voy que voy a esperar voy a esperar a ver qué pasa en este punto si supera porque aquí hay un punto de reacción que es muy fuerte pero ya ha tocado dos veces una tercera vez es un poquito peligroso tomar una venta en este punto ahora porque como notan porque como notan ahí la fuerza va subiendo ok ahí me está haciendo una pequeña un pequeño movimiento si el canal me abre un poquito aquí abajo tomo otra venta si me abre un poquito el canal me arriesgo a tomar otra venta ok ahí me está abriendo un poco si hace un retroceso tomo otra venta bueno ahí lo hizo hizo la apertura bien y aquí está un poquito más peligroso tomar una venta y es un poquito peligroso porque ya aquí está llegando al punto del centro del canal ustedes saben que ahí funciona como un soporte llega el precio ahí y se devuelve entonces hay que tener cuidado cuando está cerca de esa zona ok vamos a esperar que esta vez la desarrolle que termine y podemos aprovechar aquí para tomar una venta algo arriesgado si si me da un retroceso tomo una venta un poquito arriesgado como les digo ahí bueno no me dio el retroceso puede ser que siga desarrollando hacia abajo pero yo estaba esperando el retroceso para hacerlo pero bueno ahí se fue y se nos fue la oportunidad por así decirlo pero lo importante de esto es que ustedes siempre mantengan firme su posición si no le hacen movimiento que ustedes están esperando no entre miren ahí hubiese sido una muy buena entrada si hubiese entrado en cualquier punto pero yo necesitaba un pequeño retroceso entonces ahí hay que tener cuidado ahora en este punto aquí que voy a esperar vamos a ver si en esta zona aquí me hace una reversión algo rápido hacia atrás pero tenemos que esperar que esta vela termine y que la próxima baje un poquito más para tomar una compra siempre y cuando llegue acá abajo la próxima vela si no puede ser que se devuelva desde aquí así que vamos vamos a ver ok vamos a ver si me baja un poquito más por lo menos hasta esta mecha de este punto aquí anterior para tomar una compra para tomar una compra de lo contrario continuamos esperando a que aquí vuelva a subir para tomar otra venta vamos a ver ok vamos a ver si me baja un poquito más si se aleja un poquito más del centro tomamos una compra vamos a ver estamos preparándonos para una comprita aquí vamos a ver un retroceso y lo vemos ahí wow este era el retroceso un poquito arriesgado la verdad porque está cerca del centro está muy arriesgada ahí la compra pero vamos a ver si el tiempo es suficiente por lo menos que busque la mitad de la vela anterior de esta vela ahí con exactamente si se mantiene ahí estamos bien si se mantiene ahí arriba estamos bien así que vamos a esperar el tiempo de expiración 33 segundos miren ahí como el precio se resiste porque cuando estamos en compra aquí funciona como una resistencia llega al centro y trata de devolverse hacia abajo pero ya aquí con este cuerpito que tiene la vela posiblemente no es positivo pero bueno miren la mecha que está haciendo hay que ir con cuidado vamos a ver esta es la vela ya que decide bien ok positivo excelente tenemos tres operativas consecutivas en positivo así que va muy bien vamos a vamos a esperar una más vamos a hacer una más y nos retiramos vamos a ver que sale de aquí si me rompe y llega por lo menos hasta acá tomamos otra venta de lo contrario esperemos que baje hasta este punto así que vamos a ver vamos a ver que pasa ahí se está resistiendo el precio porque está en el centro del canal pero vamos a ver si rompe y por lo menos llega hasta este punto de acá tomamos otra venta si llega hasta acá arriba así que vamos a ver bueno aquí ya el canal me está haciendo como la forma de embudo ahí cuando está haciendo esa forma por lo regular no hay una buena dirección en el mercado no se quieren dejar los vendedores ok vamos a ver vamos a esperar otra vela después de esta vela esperamos la otra si no me llega a este punto de acá arriba no entro si no me llega a este punto de acá abajo tampoco entro la próxima vela que venga es la vela que decide si continuamos o lo dejamos hasta aquí el episodio de hoy ok vamos a esperar la próxima vela aquí viene esta es la vela que decide vamos a ver que pasa con esta vela si me llega hasta este punto acá abajo esta vela si me hace un cuerpo hasta abajo aquí hago una compra o si me llega aquí arriba una vela verde hago una venta ok ahí me está buscando hacia abajo pero no se deja está recogiendo ahora muy rápido vamos a ver 30 segundos para que esta vela finalice esta es la vela que decide si continuamos o no si no me llega hasta este punto en venta o hasta este punto acá en compra no vamos a entrar esta vela tiene que llegar aquí abajo por lo menos o aquí arriba para yo poder ejecutar ok ahí si vamos a ver un poquito más y entramos en una compra a un minuto vamos a ver ahí por lo menos tiene que recoger hasta la mitad de esta vela por lo menos exacto con que se mantenga por ahí arriba en ese punto ya con eso nosotros tenemos esta operativa en beneficio siempre y cuando busque la mitad de la vela anterior por lo menos acá arriba con eso se conformo para ganar pero como les digo aquí está bien cerca del centro es un poquito arriesgado en este punto pero vamos a ver si el tiempo de expiración nos ayuda quedan 20 segundos off chef ahí si se fue bueno de todas maneras ya sea como sea esta es la última operativa sea positiva o negativa con esta operativa nos retiramos ok muy bien pasó a nuestro favor hacer un jueguito aquí de velocidad bueno aquí ya está bien lejos vamos a ver 3, 2, 1 negativa ok perdimos esa pero hicimos 3 operativas 3 positivas y una negativa o sea que nos fuimos profi así que nada nos vemos mañana en un próximo episodio de esto que es de 10 a 1000 en Quotex bye 2, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 1